Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta tercera sesión de la novena jornada a distintas ciudades sobre las ciudades históricas, territorio, justicia y derechos culturales. En esta tercera sesión, que se llama Acciones Culturales, compartir las experiencias, tenemos como invitado especial a Francisco Ubiña Contreras, quien con Ligisi Rojas Enrique ha trabajado una técnica, y así se llama su conferencia, Técnica Vernácula Embarrado o Embarro en San Pedro, Cuba. Brevemente diré que el doctor Francisco Ubiña Contreras es licenciado en Arquitectura con especialización en Historia del Arte, de la Escuela de Arquitectura y Planificación, de la Universidad de Nuevo México, y maestro en Arquitectura y Certificado en Maestría en Preservación y Regionalismo en la Universidad también de Nuevo México. Pues adelante, lo escuchamos. Muchas gracias. Muy amable. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, gracias. Gracias a todos por esta invitación y en especial a nuestros hermanos de Cuba y del Estado de Sonora y a los organizadores de este evento de suma importancia. Desafortunadamente, la licenciada Ligisi Rojas Enrique no podrá acompañarme esta tarde para presentar esta ponencia y proyecto, al que le ha dedicado arduas horas y dedicación por varios años. Nuestro título de nuestra plática, como lo mencionaba, es Técnica Vernácula Embarrado o Embarro en San Pedro, Cuba. Y para iniciar, me gustaría hacer varios datos y distinciones, tales como los que ostenta la Villa de la Santísima Trinidad. El 10 de octubre de 1978, Trinidad es declarada Monumento Nacional. El 8 de diciembre de 1988, Trinidad y el Valle de los Ingenios fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. El 15 de septiembre del 2018, Ciudad Artesanal del Mundo. Y el 30 de octubre de 2019, como Ciudad Creativa de la Humanidad, por su artesanía y artes populares por la UNESCO. Y con eso empezaré a ubicarlos en el contexto del municipio trinitario. Trinidad fue la tercera villa de la isla de Cuba y una de las primeras en el continente americano, fundada en 1514 durante el proceso de conquista y colonización por el adelantado de la corona española Diego Velázquez de Cuellar. El contexto urbano trinitario es un conjunto de edificaciones domésticas de excepcional continuidad tipológica y elevada homogeneidad constructiva y formal, de factura vernácula, matizado por una escala parcelaria, de pequeña a media, donde se mezclan de formas armoniosas las construcciones tempranas del siglo XVIII y marcadas por las influencias andaluzas y mudéjar, con las más elaboradas versiones de los modelos del siglo XIX, extendidos en su mestizaje de las formas neoclásicas europeas superpuestas a los esquemas espaciales y tradicionales. Como parte inseparable de la ciudad, el Valle de los Ingenios, con 276 kilómetros cuadrados de extensión, expone los vestigios arqueológicos, edilicios e industriales más representativos de la producción azucarera de los siglos XVIII y XIX, en Iberoamérica y el Caribe, de la vida de ricos hacendados criollos y del régimen esclavista, todo ello en un visible ambiente rural. Tanto en la ciudad de Trinidad como en la región del Valle de los Ingenios, existe un variado repertorio de edificaciones pertenecientes al periodo colonial, clasificables como su conjunto dentro de las técnicas de embarrado y de las tapias de mampostería de tierra. En su gran mayoría, las edificaciones mantienen los usos originales, constituyendo la región un hábitat humano de profundo arraigo patrimonial. La comunidad de San Pedro, según el Censo de Población y Vivienda del año 2012, en esta comunidad hay un total de 1.297 personas, de ellos 692 representan al sexo masculino y 605 sexo femenino. Se encuentra a 32 kilómetros de la ciudad de Trinidad. Este limita al norte con el Consejo Popular de Caracusei, al sur con la costa, al este con el río Iguanojo y al oeste con el Consejo Popular FNTA, EFTA, Federación Nacional de Trabajadores Azucareros. Tiene una extensión territorial de 15 kilómetros cuadrados. La comunidad de San Pedro fue fundada en 1737 por Doña Isabel Calderón y Don Bernardo Ortiz. Anteriormente se llamaba San Pedro, Ato el Abra. Estos dueños le entregaron a los curas para que hicieran un pueblo de esclavos, españoles y cabalgadores, que al pasar hacían ranchos y fueron quedándose donde formaron un pueblo. El poblado de San Pedro, fundado en el siglo XVIII, en el acto de igual nombre por esclavos libertos y pequeños colonos, que conserva actualmente sus casas de Embarrado y Texas. Expresión genuina de la arquitectura vernácula cubana. Revista Tornapunta, número 1, 1 de enero, junio 2007. Artículo, El tabaco, el café y el azúcar. La Santísima Trinidad, autores Arqueóloga Lisset, Robra, Álvarez y la licenciada Teresita Ángel Bello, Izquierdo. Se llama San Pedro, ya que Santiago de Cuba trajeron el santo de San Pedro para Trinidad en la trayectoria se formó un temporal, tal como se aprecia en esta imagen. Y lo dieron para que luego lo recogieran, pero el pueblo no quiso que se lo llevaran y se quedó en una iglesia hecha por el pueblo con el apoyo de los católicos. El antiguo caserío deforma por modestas viviendas de tierra y tejas construidas alrededor de una plaza que se extienden por callejuelas hasta formar un núcleo, unas 190 casas aproximadamente, integradas en un ambiente único. Su trazado urbano es totalmente irregular y espontáneo. Las casas se ubican en los límites exteriores de las manzanas, separadas unas de otras, sin arrimos, y hacia el interior de las manzanas, donde varias familias comparten los patios, solares para la ubicación de letrinas, crianza de animales domésticos y siembra de árboles, lo que evidencia un asentamiento con un fuerte carácter rural. El aislamiento social geográfico contribuyó a la forma peculiar con un modo de vida de arraigadas costumbres de las técnicas africanas mezcladas con criollas, formando una identidad nacional característica. Su principal actividad económica se basa en la actividad agropecuaria, pero existen otras actividades de subsistencia, como la es la realización del carbón. Como se aprecia en esta fotografía, parte de una exposición que tocaré más a detalle en las siguientes diapositivas. La pesca y la preparación de pulpa de tamarindo, manteca de corojo, así como la realización de útiles como escobas, cepillos de fibra y guano, constituyen un marcado estilo de vida. Reconocimiento de los recursos socioculturales como la existencia de siete instructores de arte enseñando cada manifestación cultural desde los centros educativos y el escenario comunitario. La presencia de cerca de 20 técnicos del INDER, Instituto Nacional de Deporte, Educación, Educación Física y Recreación, donde se reportan resultados como una alta representación de atletas de alto rendimiento en el boxeo, taekwondo, ajedrez, béisbol, y este año terminaron con medallas de bronce, plata y oro. Y no ha faltado la atención al adulto mayor desde las cátedras y la cultura física. San Pedro es un punto representativo de la artesanía. Tienen un proyecto de cerámica que muchas veces lo representan en la Casa Hacienda Guaymaro, con la colaboración de la empresa Aldava y se trabajan todas las manifestaciones para lograr su integridad. Se hace vigente el trabajo con los niños y jóvenes de la comunidad. El tejido de guano y arey y otras fibras ha posibilitado la prevalencia y el uso representativo de las manualidades desde escobas, cepillos, jabas y sombreros. La Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios conduce un proyecto de rehabilitación de vivienda vernáculas, tal como se muestra en esta imagen, de una típica casa de embarrado. Este proyecto de recuperación de vivienda se lleva a cabo desde el 2017. Cuenta además con el proyecto sociocultural Terranza, que comprende un conjunto de acciones debidamente planificadas, que actúan con respeto y armonía sobre el medio social y natural, con el objetivo de lograr mejoras permanentes en la calidad de vida de una población, permite conocer la situación ambiental comunitaria, los valores naturales que forman parte del patrimonio y los procesos degradativos de estos, y de la salud ambiental en la localidad. Se propone la formulación de un plan de acción socioculturales orientados a fortalecer el trabajo comunitario, fomentar la educación desde las primeras generaciones, vincular la educación a proyectos donde evidencien la importancia del patrimonio, así como acciones de capacitación en coordinación con programas de desarrollo sociocultural y económico local. Se propone utilizar las herramientas socioculturales, como la gestión para mejorar la promoción, la animación, la comunicación y el desarrollo comunitario. Los habitantes reconocen las bondades que ofrece la tierra para lograr diversas expresiones artísticas, desde el muralismo hasta la arquitectura, así como su implicación para conocer de estas técnicas y no dejar morir esta tradición vernácula. Fiestas populares tradicionales se realizan cada 3 de mayo, la fiesta popular tradicional conocida como la Cruz de Mayo, otras festividades que cuentan de mucha participación comunitaria, son la celebración religiosa del 30 de diciembre y, claro, la del 29 de junio, Día del Santo a San Pedro, que se muestra en la imagen. Reflejan el carácter místico, religioso de la zona y el potencial cultural en bailes, cantos y saberes tradicionales. La comunidad de San Pedro fue sede del XXIACOT, Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra, organizado por la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios. Enfoca su desarrollo en proyecciones destinadas al empleo de materiales más económicos y ecológicos para problemas, para las problemas o las problemáticas de la vivienda. Proterra, en conjunto con la Oficina del Conservador, desarrollaron 13 talleres que permitieron el acercamiento a diferentes modalidades constructivas, tales como pruebas de campo, test carasas, una manera de caracterizar los suelos en cuestiones de construcción, la fabricación de adobe, métodos de tapia o tapial, el embarrado, el BTC o bloc de tierra comprimido, revestimientos de tierra y cal, restauración, manpuesto, frescos a la cal, taller para la infancia y muralismo, utilizando tierras de distintos colores. Durante las sesiones teóricas del evento, la doctora Alicia García Santana, realizó una de las conferencias sobre la técnica del embarrado en la Villa de la Santísima Trinidad. Las próximas imágenes muestran la variedad de talleres que se llevaron a cabo durante los días de los talleres y la variedad de módulos, tal como la identificación de tierras para ser utilizadas para el mural, que se presenta a mano derecha de la diapositiva. Israel Rondón Maynegra, mejor conocido como Papito, es uno de los talentosos artistas que participaron en esta sesión de muralismo, al igual que Natasha Hugón, artista de Argentina, que colaboró al lado de Papito y niños de la comunidad. Otro de los tantos talleres fue el de la identificación y caracterización de suelo. Esto fue enfocado por la mayoría a jóvenes y niños de la comunidad, ya que son ellos los futuros herederos de las técnicas tradicionales del embarrado. De los módulos que más interesó fue el de los recubrimientos o revoques de tierra, ya que mostraba a la comunidad cómo mejor obtener una buena granulometría de arenas en proporción a la arcilla y un tamaño apropiado de pasto o hierba para la fabricación de una buena mezcla. Pero lo más importante fue la integración de la comunidad, tal como se aprecia en la imagen del centro a María Elena Herrera, directora de la Escuela de Oficios de la Oficina del Conservador. Y al lado derecho, la dueña de la casa de embarrado, mostrando el método que ella utiliza para la aplicación de los aplanados de tierra o repellos. En esta imagen se muestra los acabados después de varios meses de su aplicación, esperando su encalado como la última etapa de su mantenimiento. Y por último, la técnica del embarrado. En esta ocasión, la oficina del conservador y la comunidad tenían los palos o los postes de pie, con el entramado para recibir la mezcla de tierra y las fibras de la localidad. Más adelante, explicaré a más detalle el sistema de construcción de esta tipología muy única de esta región. En estas próximas diapositivas se muestran los dos tipos de la aplicación al construir los muros. Una, como se aprecia a la joven, con un entramado perpendicular, ya que el muro es de menor espesor. Es un poco complicado para ver, pero es un tipo maya a comparación de los muros exteriores. Mientras se sigue en la siguiente imagen, la formación de lo que la comunidad le denomina como mojón, se forma para después insertarse o aplicarse entre los muros más gruesos y de mayor carga, por la mayoría muros exteriores, ya que estos consisten de un entramado horizontal, donde se explicará más a detalle al mostrarle unos croquis del sistema y su elaboración, que desarrollé estas últimas semanas. Como se mostró al principio de la ponencia, la expo fotográfica Tierra Adentro, presentada por el fotógrafo Julio César Pérez Treto, mostró las bondades del material, de los materiales utilizados en estas comunidades vernáculas, tal como la de San Pedro. Todos estos esfuerzos emanaron en la realización del primer taller internacional Trinidad Alacal, donde varios miembros de Proterra fueron invitados para llevar a cabo una serie de seminarios, presentación de pinturas térreas y el uso de la cal, mostrando en sí las propiedades de la tierra. Aglutinantes naturales, tal como la baba de nopal, que abunda en la región del Valle de los Ingenios, al igual de un taller para la fabricación de un horno con ladrillo cocido, por el arquitecto Ramón Aguirre. Taller internacional Trinidad Alacal, efectuado del 18 al 20 de enero del 2023, que resaltó los beneficios y múltiples propiedades de este material empleado por la humanidad desde hace siglos, como muestra el doctor Fernando de Paula Cardoso, brasileiro, y el arquitecto Pedro Pizarro, mexicano, dirigiendo el taller de pinturas térreas y el uso de la cal, como elementos apropiados y de bajo costo para acabados de exteriores e interiores, en especial en vivienda de embarrado de la localidad. Las pruebas se llevaron a cabo en la vivienda que fue intervenida durante el evento del SIACOT unos meses antes y terminada para la aplicación de muestras de pintura a base de arcilla y colores. En la implementación de pinturas alacal, las siguientes imágenes muestran los espacios del interior de esta vivienda. Las habitaciones y cuartos de utilidad, tal como la cocina y el baño, se encuentran en la parte del patio, compartido con los vecinos. En estas fotos se aprecia lo minimalista de los espacios, los acabados de cal o encalados, un piso firme de concreto y sus ventanas para la iluminación y circulación de aire, mostrando su adaptación al medio ambiente. En la actualidad, se ve un poco mal, en la actualidad existen pobladores que construyeron sus propias viviendas, con la técnica tradicional de embarrado. Aprendía de sus antepasados, transmitidas y usadas como solución al problema de rehacer su vivienda con lo más económico en material constructivo que existe, la tierra y los palos del monte. La técnica abre un camino a futuras soluciones constructivas en momentos donde la innovación sostenible y limpia resulta apremiante. No ha sido posible precisar cuándo comienza el uso del embarrado en el territorio. Todo apunta a que la técnica indígena, conocida como el bahareque o bahareque, o quincha, de origen continental, fueran trasladadas a Cuba durante el proceso de migración desde el norte de Venezuela o Yucatán, México. Esta imagen de los palos insertados en el suelo como columnas estructurales para después recibir el resto de los elementos, tal como los amarres o entramados, sus digas de arrastre, manteniendo los muros exteriores unidos para recibir las cargas del techo, por la mayoría utilizando tejas de barro cocido, las más planas conocidas como teja francesa, mientras a la otra se le denomina o conoce como teja criolla. Según la arquitecta Nancy Benítez Vázquez, en su investigación, que también fue colega, estuvimos compartiendo en Perú tiempo atrás, en su investigación titulada San Pedro, exponente de la arquitectura popular de tierra, describe y así se observa que las casas son pequeñas de una sola planta y están construidas con estructuras de horcones y parales. Estas estructuras son empotradas en el suelo como soporte para el techo de madera y tejas. Y recién un entramado de cujes y barro que componen las paredes. Las maderas usadas son con más frecuencia, tienden a ser las más fuertes. Así que el embarro es una masa de arena y arcilla que al humedecerse permite la plasticidad y la adherencia. Es tierra mezclada con hierba y agua, que luego de ser amasada, lo suficiente proporcionará una masa compacta, la cual será colocada dentro de la estructura, ubicada a manera de cajón, hasta ir cubriendo todo el entramado. Finalmente, y bajo el testimonio de los pobladores del sitio, se repella con un fino, una mezcla más delgada de tierra, relleno de pedacitos pequeñitos de hierba. Aquí lleva más hierba para que la pared, cuando se seque, no cuarte mucho. Imagen de arquitectura y dos detalles de colocación de la mezcla, como se puede apreciar. Este es el sistema que no sé si lo puedan alcanzar a ver, que son como tipo de masas grandes de tierra, arcilla-tierra, o más bien arcilla-arena con paja, o más bien hierba de la localidad, y se integra o se ensarta entre los entramados horizontales para después subirse horizontal, verticalmente, y se empuja dentro del muro para dar lo grueso de los exteriores del muro, a comparación de los interiores. Existe un modelo tipo de vivienda el cual está constituido por una planta cerrada en forma rectangular, pero dominando el ancho sobre el largo, y donde encontramos una sala y ambos lados aparecen los dormitorios. A continuación, un amplio espacio que hace función de cocina, comedor. Esta planta es precedida por un portal corrido sustentado por horcones que tiene varias funciones, entre ellas, jerarquizar el acceso principal a la vivienda, proteger la fachada de la lluvia y el sol, y servir como espacio abierto para el compartimiento de la vida social. Las paredes presentan como solución constructiva el embarrado, que constituye una muy antigua técnica constructiva. Las fachadas poseen particularidades en dependencia de la ubicación, perdón, de muy antigua técnica constructiva, perdón. La ubicación que tenga dentro del conjunto. En la principal hallamos una puerta y ambos lados de la misma, las ventanas que proporcionan iluminación y ventilación a los dormitorios. Las fachadas laterales carecen de vanos, comportándose como muros de sierra. El tratamiento de color en general es sencillo. Los elementos de madera del techo quedan al natural, predominando el color de los tejados con sus tonos ocres y pardos. Los muros terminados con enlucidos están encalados, los que indudablemente aclaran la iluminación a los pequeños espacios. A estos encalados de las fachadas se superponen oportunos puntos de color, fundamentalmente a los recuadros de los vanos, que hacen muy pintoresco el ambiente, predominan la franja de color azul y amarillo, tal vez con algún significado de carácter mítico, místico o religioso. Con un trazado irregular y espontáneo, las casas se ubican en los límites exteriores de las manzanas sin arrimos. En los últimos diez años se han agravado las condiciones del hábitat de los pobladores de San Pedro y sus causas están fundamentalmente en la antigüedad de sus casas. El aumento del deterioro de las estructuras de tierra y la falta de existencia de un plan de acción emergente hacia el mejoramiento de las viviendas y los servicios de esa comunidad. Tal como se aprecia en estas dos imágenes la pérdida de los muros tradicionales de la técnica de embarrado, de embarro o de embarrado y su restitución a través de materiales contemporáneos, tal como lo es el ladrillo cocido y un cerramiento de concreto, los dos de muy alto costo y poco sustentables para una población que carece de elementos esenciales para su supervivencia. Esto ha traído la pérdida de casas de alto valor, la inserción de nuevas viviendas con una tipología no acorde con lo tradicional, la modernidad de algunas viviendas por iniciativa privada de sus moradores así como la iniciativa personales de mejorar sin una planificación adecuada de los recursos con que se cuenta. Como respuesta… arquitecto, tenemos el tiempo ya encima, no sé si pueda ir concluyendo. Gracias. Como respuesta a esta problemática, existe la Oficina del Conservador de Trinidad. Ha comenzado a experimentar la construcción de viviendas a partir del sistema de bloques de tierra comprimida o BTC, como posible solución a las necesidades de la habitabilidad que presenta esta comunidad rural, con lo cual se rescataría el uso de los materiales locales de fácil adquisición y bajo costo. Este sistema requiere del completamiento de materiales y soluciones para la estructura de cubierta que permitan un fácil montaje y bajos costos de inversión debido a que en estos momentos se realizan a partir de la madera, material que cada día resulta más escaso y caro. Esto nos lleva a la búsqueda de soluciones viables en las condiciones de la ruralidad en que se encuentra la comunidad a partir de materiales novedosos que se adapten a estas condiciones y que se inserten en este proyecto de trabajo comunitario. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, pero sí tenemos todavía encima y me toca hacer el papel de villana. Gracias. Bien, les pido por favor a la arquitecta Anabel Leiva, al licenciado Marco Antonio y al licenciado Mauricio Guerrero que suban para que tenga lugar el siguiente conversatorio que se titula protección del patrimonio edificado de Sonora, sus ámbitos de competencia. Tanto la arquitecta Anabel Leiva como el licenciado Marco Antonio Uribe, adelante, adelante, trabajan en el centro INA Sonora y el licenciado Mauricio Guerrero trabaja en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y es a quien le corresponde moderar este conversatorio. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos en este evento y en este foro, sobre todo en esta sesión que es relativa a la protección del patrimonio cultural histórico construido en el Estado de Sonora. Tenemos, bueno, aquí a nuestros invitados de honor, ambos adscritos al centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado de Sonora y bueno, queremos que nos compartan un poco de sus experiencias que han tenido en la salvaguarda del patrimonio cultural histórico de la Nación por lo que se refiere al Estado de Sonora y bueno, tenemos algunas preguntas que les vamos a hacer para que ellos nos las respondan y podamos interactuar con ellos. Bueno, primera pregunta es, sabemos que en el Estado de Sonora pues existe mucho patrimonio cultural histórico disperso, lo tenemos a lo largo y ancho de todo el Estado, tenemos incluso una zona de monumentos históricos que es la ciudad de Álamos sin embargo también existe otro patrimonio que es el patrimonio del siglo XX de principios del siglo XX que es un patrimonio que es muy importante también para la historia de la cultura del país pero que desafortunadamente no cabe dentro de la definición de monumentos históricos que nos da la Ley Federal sobre monumentos. Entonces, quisiéramos saber cómo hace el Centro INA para proteger, para velar por este patrimonio cultural que también es importante para la historia de nuestra nación. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, nada más para complementar un poco acerca de la existencia del patrimonio del siglo XX en Sonora, como ya mencionaron mis compañeros en un conversatorio atrás, más temprano, el patrimonio en Sonora es muy rico el edificado, o sea, hay siglo XX, siglo XIX, uno que otro anterior a esas fechas, pero en las principales ciudades y por principales me refiero a las más pobladas, predomina el patrimonio del siglo XX y ese que está al margen y en los límites de la temporalidad que marca la ley, es decir, al final, final del siglo XIX, 1898, 95 y 1905, 1910, el porfiriato llegó fuerte en la primera década del siglo XX, por lo tanto hay mucho patrimonio del siglo XX, ¿qué pasa con este patrimonio? Queda fuera de la ley, como ya lo comentó el licenciado y qué hacemos nosotros ante esto, hay una creencia o una idea generalizada entre la gente en Sonora y en Hermosillo que cualquier edificio histórico, independientemente de su temporalidad, ya es competencia del instituto, del INAH, entonces siempre llegan a nosotros, siempre llegan a preguntarnos, siempre nos hacen responsables de ese patrimonio y pues por estas razones y por gusto propio también de los arquitectos que estamos ahí, pues sí los asesoramos, de entrada siempre les ofrecemos una asesoría cuando la gente ya sabe que no es competencia del INAH. Sin embargo, cuando llegan trámites o solicitantes que quieren ver acerca de su edificio edificio en particular, pues ante la duda de si es siglo XIX o siglo XX, siempre los recibimos, le damos trámite, el trámite más común es el de calidad monumental, a veces es difícil establecer para nosotros la temporalidad del inmueble y la verdad es que ante la duda lo agarramos, siempre decimos, bueno, ok, vamos a tomarlo como siglo XIX porque tiene características del siglo XIX, entonces siempre ofrecemos ese acompañamiento y esa asesoría incluso a veces le decimos a la gente y le hacemos énfasis en que su edificio tiene características importantes de manera patrimonial y lo llevamos como cualquier otro trámite como si fuera monumento histórico y en algunos otros casos pues la gente sí sabe que no es por determinación de ley un monumento histórico, sin embargo, acuden a nosotros y sí les damos la asesoría correspondiente con todo gusto y encantados de que nos sigan buscando para esto. Muy bien, excelente. Qué bueno que el centro XX viene de esa manera, digo, aunque no nos toca por ley, pero creo que sí podemos echar la mano para proteger este importante patrimonio también del siglo XX y que además si consideramos que un inmueble empieza su construcción en el siglo XIX y termina en el XX, ya para eso lo consideramos también como monumento histórico. Qué bueno que así sea. Bueno, otra pregunta, ¿cómo impacta en el centro INA Sonora la normatividad vigente, así como los problemas políticos, sociales y económicos de México en la protección del patrimonio cultural histórico del Estado de Sonora? Bueno, desde el punto de vista político económico, yo diría que impacta, a los que impacta son a los actores políticos y económicos del Estado, es decir, sigue siendo respecto a las personas ya sea físicas o morales oficiosas, eso incluye ayuntamientos, algunas dependencias del Estado, que ven a veces como un obstáculo al instituto, un obstáculo porque ven un freno al desarrollo que ellos tienen pensado. entonces, independientemente de esto, pues nosotros llevamos a cabo varias acciones de colaboración con ellos para tratar de que ellos entiendan la importancia del patrimonio cultural que tiene el Estado, esto también vinculado a lo que dijo mi compañera, tanto del siglo XX como del siglo XIX, entonces, el impacto hacia esos sectores pues es a veces complejo, es complejo la actuación, hay algunas administraciones que colaboramos muy bien con ellos, hay otras que no tanto, pero siempre estamos atendiendo todas las solicitudes que hacen y estamos al pendiente de cualquier situación que se derive y que pueda poner en riesgo el patrimonio independientemente de las personas que sean, entonces, ahí en ese sentido pues tiene ese impacto podemos decir hacia ese punto y respecto al aspecto social de las personas pues es diverso, es diverso en varios sentidos, más adelante veremos algunos ejemplos de participación social inclusive pero también pues existen a veces por desconocimiento o a veces por terquedad porque sí lo conocen pero pues no quieren ahora sí que atender la normatividad que realizan ciertas acciones que pueden ir en contra del patrimonio pero también existe esa parte digamos lo buena de la participación social que es sumamente importante, de hecho no se puede concebir la protección del patrimonio cultural sin el actor social pues no, es súper importante en ese sentido. Sí, de hecho esa era la siguiente pregunta, o sea, ¿cuál ha sido la participación de la sociedad en la protección de este patrimonio cultural histórico que tenemos en el estado de Sonora? Digo, pues ya nos la contestaste en parte, pues sí creo que la sociedad es la más importante para proteger este patrimonio, son a quienes hay que concientizarlos incluso desde niños, desde la más temprana edad para que sepan que hay un patrimonio que ellos deben de verar por él y que deben de transmitirlo también a las generaciones futuras. De hecho, nada más para complementar por ejemplo de la imagen anterior que pasaba en pantallas, ese es un ejemplo de cómo la sociedad sonorense en Hermosillo, por ejemplo, ante la imposición de un proyecto de modificación de un camellón de una colonia que se denomina Centenario en Hermosillo, los habitantes o vecinos participaron en el sentido de decirle a la autoridad oye, ¿sabes qué? A la autoridad municipal no quiero tu camellón, no quiero tu proyecto como tú lo tienes pensado, tiene valores identitarios que son distintos a lo que nosotros concebimos y en ese sentido el INA inclusive los apoyó con un dictamen en materia de monumentos históricos, claro, acompañándolo al margen, ¿por qué? Porque el camellón pues sí, como dice mi compañera, es siglo XX, pero sí los acompañamos con la dictaminación del mismo para que pudieran tener un sustento histórico y arquitectónico del mismo que permitiera hacer entender a la autoridad municipal los valores que tiene dicha infraestructura. Y aquí nada más para complementar esto, la asesoría y el acompañamiento que se les dio en este caso a los vecinos que sí están muy bien conformados y configurados en esta colonia, en este barrio, fue prácticamente y parece a veces hasta de chiste, fue de apoyo al moral, porque nosotros hablamos con ellos, les decimos, esto está fuera de nuestra competencia, sin embargo, si necesitas que esté contigo para que hable de la historicidad y la importancia que tiene en materia de memoria, de patrimonio intangible, urbano, arquitectónico de la ciudad, aunque esté fuera de nuestra competencia, pues vamos a estar ahí contigo y se sienten ellos hasta cierto punto respaldados por nosotros ante la falta de la figura institucional correspondiente que le toca velar por este tipo de patrimonio. Entonces, sí, también nos toca jugar en esa cancha, veces, y hay que aclarárselo a las personas nada más. Muy bien. Bueno, ¿y cuáles han sido las acciones legales que ejecuta el Instituto en Sonora, los actos de autoridad legales, obviamente, en la defensa de este patrimonio cultural, histórico, edificado en el Estado? Bueno, yo los dividiría en dos, primero, un aspecto preventivo, un aspecto preventivo sería crear convenios con instituciones, crear organizaciones civiles coadyuvantes, pero eso, en ese aspecto preventivo, cuando hablamos, por ejemplo, de convenios, no puede quedar en el mero papel, ¿sabes qué? Ya firmé, está muy bonito mi convenio con el municipio de Álamo, zona de monumentos históricos, si no lo acompañas con otras actividades que son la capacitación, porque si no, no les haces entender la importancia que tiene el patrimonio cultural e inclusive, a veces, ellos, a pesar de que tienen el instrumento, se hacen los desentendidos, así lo digo, lo digo coloquialmente, se hacen los desentendidos, entonces, es muy importante esas acciones que van a hacer o abonar en la construcción de esa relación, como es la capacitación, que inclusive, últimamente, hemos colaborado, por ejemplo, con el Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública y hemos tenido una buena respuesta a través de una capacitación que vimos el año pasado e inclusive han presentado varios trámites ante nosotros, entonces, si es muy importante las acciones posteriores, además de la firma de un documento, porque un documento, como decimos nosotros, puede estar ahí, pero puede ser ineficaz en la aplicación del mismo, entonces, eso es importante y la otra, pues es la conocida como, ahora sí que ya son las correctivas y a la que, pues esperaríamos no llegar, pero a veces se llega, que son aquellos actos derivados de la imposición de procedimientos administrativos por personas que al final de cuentas dañan el patrimonio, entonces, pues eso va desde una suspensión de obra, inclusive, pues llegamos a veces a acuerdos durante las suspensiones de obras, hay gente, y también lo voy a decir así, en la experiencia del centro INAH, la gente que de alguna forma está inmiscuida en la política o tiene mucho poder económico, son más complejas y la gente, al contrario, que prescinde de esos elementos, muchas veces los hacemos entender y dicen, ahora ya te agarré, voy a decir también coloquialmente, ya te agarré el rollo, ya te agarré el rollo, ya sé cómo están las cosas y sabes qué, te voy a hacer caso, porque ya me hiciste entender que le beneficia al edificio que yo tengo lo que tú vas a implementar y eso es lo que se pretende, pero muchas veces pues llegamos a eso y a otras instancias que puede ser obviamente pues una denuncia penal o un proceso derivado de una denuncia que va a implicar la apertura de una carpeta de investigación por un posible delito al patrimonio cultural, por daños y destrucción. ¿Han tenido que dar varios casos respecto al inicio de carpetas de investigación o se han tratado de resolver de manera administrativa estos asuntos? Fíjate que sí hay ahí tres asuntos, de hecho esto ahora que Sonora está creciendo como estado a manera industrial, digamos, no hay mucha inversión, pues también eso pone en peligro el patrimonio y fíjate que de nuestra experiencia del año pasado a lo mejor en otros estados del país es el pan de cada día, por ejemplo en Yucatán, en Campeche, pues tengo otros colegas allá acá, y aquí en la Ciudad de México o en el Estado de México es pan de cada día, pero fíjate que ahí en Sonora apenas tiene un lapso de seis años más o menos que empieza a incrementar eso por las cuestiones que acabo de mencionar y en ese sentido, pues por ejemplo el año pasado pudimos ya tener la recuperación de un convenio después de una denuncia, bueno, durante el proceso de la apertura de una carpeta de investigación y ya se pudo llevar a cabo la restauración y resarcir los daños a un inmueble que era la antigua casa del gobernador Izabal, que también estaba muy visto ese monumento ahí en Hermosillo y ya se pudo lograr, pues el año que entra ya culminan las obras y entonces se pudo resarcir ese daño. Qué bueno, sí, hacer esa reparación anticipada. Así es. Muy bien. Bueno, y de acuerdo con el artículo cuarto de la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, ¿cuál ha sido la participación que han tenido los gobiernos, tanto el estatal como el gobierno municipal, en la protección de este patrimonio cultural histórico del Estado de Sonora? Híjole, ahí sí es como un poco a veces difícil de responder eso porque como ya lo comentó Marco Antonio hace un momento, los gobiernos a veces sí tienen instrumentos para que les da la posibilidad de ejecutar acciones para proteger y conservar el patrimonio histórico o edificado en general, hay una ley estatal de fomento a la cultura, hay reglamento de cultura ahí en Hermosillo, en otros municipios pues simplemente no lo hay, pero está la ley estatal, pero no siempre la aplican y no siempre ni siquiera la tienen a veces en cuenta de que lo deben de hacer, que hay que ejercerla y muchas veces también tristemente esa conveniencia de los gobiernos, las administraciones cambian, las municipales cada tres años, las estatales cada seis y a veces es comenzar de nuevo con cada una de ellas y decirle pues tienes estos instrumentos, estas herramientas, está la ley, pues de cierta manera ellos son responsables también, pero pues cuando, o sea sí, cuando les conviene lo hacen y cuando no, no, incluso a veces nos ponen a nosotros como instituto como en medio de a ver si me conviene recurro a ti, si no a lo mejor te echo la culpa de que no me estás dejando hacer lo que yo quiero y el progreso y estas cosas que a veces navegan con esa bandera y pues sí, se tiene que decir de que los gobiernos estatales y municipales lo hacen de manera digamos no es constante y no es, y siempre está como al servicio de ciertos actores político-económicos, entonces, exacto, de intereses y muchas veces van sobre el interés común o el interés público de la comunidad, sí, es algo que se tiene que decir. Bien, bueno y por último ¿qué modificaciones o adiciones creen ustedes que podrían ser pertinentes para un mejor manejo, una mejor aplicación de la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos? ¿Creen que esta normatividad es suficiente o se requiere adicionarla, modificarla o algo que ustedes crean en particular? Bueno, desde mi punto como arquitecta, yo te puedo decir que quizá sí se tiene que reanalizar, replantear quizá algunos puntos, quizá en algunas cosas se está quedando un poco obsoleta, quiero pensar que es esos detalles más o menos lo que sucede y como te comentaba al principio o como les comentaba al principio, está esta generalidad de que es muy específica en su temporalidad, yo se entiendo pues que así está escrita la ley, pero el patrimonio histórico edificado en Sonora se dio a otro ritmo a como se ha dado en otras ciudades del país, aquí en Centro, en Bajío, entonces nuestros edificios o nuestro patrimonio edificado es posterior un poco a veces, entonces si el INAH data de la década de los 30's, pues en los 30's estaba creciendo muchísimo de manera edificada la ciudad, por ejemplo, de Hermosillo y otras, las que crecieron a causa del ferrocarril que llegó a principios del siglo XX o a finales del XIX, entonces y la ley se hizo en los 70's, pues ese patrimonio que es histórico para nosotros queda un poco fuera de la ley porque pues era muy nuevo cuando hicieron esa ley, entonces no lo consideraron, sin embargo, nosotros tenemos este como retraso, digamos, en que nos llegan más tarde todas esas cuestiones, nos llegaron más tarde todas esas cuestiones arquitectónicas y edificadas, por lo tanto, pues mucho patrimonio edificado se queda fuera de la ley, yo pienso que se debe de repensar y replantear esa parte en la ley federal y sobre todo también quizá que no fuera tan estricta en esa temporalidad por lo que ya acabo de comentar y también porque deja fuera a veces los valores significativos y de memoria intangibles, características arquitectónicas y constructivas porque sucede algo ahí en Sonora y me imagino que en otros estados también, a veces es difícil comprobar la historicidad de manera que la ley te lo marca, entonces no tenemos una escritura, no tenemos algún documento, personalmente yo el año pasado realicé una investigación legal, histórica de un inmueble en particular que por ahí está saliendo en las fotos y llegué hasta una escritura de 1915, creo, 12, no recuerdo, que citaba una escritura anterior que dicha escritura yo ya no pude conseguir porque en el archivo de notarías y del Cresón que es quien tiene esta información pues o no la tienen, la perdieron, no sé, no la tienen organizada y ya hasta ahí se nos acaba y nosotros sabemos que tiene valores que es importante conservar y proteger y seguir teniendo ese edificio ahí pero si nos fuéramos a una cuestión así a una carpeta de investigación pues la perdemos porque no tenemos manera de comprobar legalmente como lo marca la ley y eso es lo triste pues de que nos limita en ese aspecto entonces sí, sí creo que se debería de revisar eso y aparte pues evidentemente yo no me dedico a esto de las leyes pero a mí me encantaría que por ley quedara de manera educativa que nos tienen que formar desde pequeños, desde nivel básico en cuestiones de patrimonio porque este país es tan rico culturalmente y patrimonialmente que mucha gente lo desconoce entonces si hay un dicho que por ahí no puedes proteger lo que no conoces entonces pues ¿cómo? por eso estamos así en esa idea tan limitada a veces de que es el patrimonio y que no entonces yo creo que sí le hace falta una revisada general a la ley para ver qué le podemos mejorar Sí, exacto no obstante que existen algunas existen algunas modificaciones relativamente recientes a la ley creo que no son suficientes tenemos que adecuarlas porque ese tipo de problemática es muy recurrente en los estados del norte precisamente por lo que dices o sea la influencia de la cultura hispánica se fue extendiendo del centro ahora sí que hacia el norte entonces pues llegaron muy tardíamente a esta zona algunas de las obras arquitectónicas como lo mencionas Sí, hay otra situación una cosa es como ya lo señaló Anabel respecto a una posible modificación pero el marco normativo sí también en este momento pues es eficiente hasta cierto punto pero aquí el problema también incide en que hay falta de preparación y lo digo a título particular porque bueno pues porque yo soy el que me paro en los tribunales entonces yo sí lo puedo concebir así hay falta de perspectiva cultural por parte de los operadores jurídicos en lo que es el Poder Judicial del Quinto Circuito del Estado de Sonora la Fiscalía y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la sala regional del noroeste esto pues porque lo digo no nada más porque voy o porque es que no me cayó bien el magistrado no me cayó bien el juez etcétera no es por eso se hizo una investigación y preguntamos oye a ver así como preparas a tus jueces para la reforma penal así como preparas a tus jueces para perspectiva de género ¿qué preparación tienes en perspectivas culturales? no nada más para patrimonio histórico derecho indígena patrimonio inmaterial y pues los órganos dicen no pues no tengo tengo el que más se le acerca es el Poder Judicial de la Federación dice pues sí tengo cursos todos los años en cuanto a lo que son derechos económicos políticos y culturales pues derechos de segunda generación se les denomina y se les clasifica así pero no enfocado al patrimonio cultural no enfocado es que exactamente al derecho indígena por así decirlo y no digamos del tribunal que es donde más el instituto tiene más casos que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y me dicen pues sí tengo mi escuela de educación pero eso no entra en mi competencia para educar a mis magistrados y luego cómo no entras y tú resuelves los juicios pues o sea cómo cómo no va a entrar no es que sí llevo si llevo derecho fiscal llevo derecho ambiental llevo propiedad intelectual llevo propiedad industrial pero pero no los preparas y resuelves los asuntos competencia donde elina esa autoridad demandada por parte del particular cuando no está de acuerdo en un acto administrativo que implementa el instituto entonces ahí pues por esa esa información que ellos mismos nos proporcionan pues podemos decir que si hay falta de perspectiva y preparación en la por parte de los operadores jurídicos efectivamente creo que los juzgadores no tienen esta sensibilidad precisamente para proteger este patrimonio que pues es de interés social nacional y de orden público sin embargo como bien lo dices en la facultad de derecho ni siquiera nos mencionaron jamás la ley federal sobre monumentos siendo la siendo que es muy importante por la cantidad de patrimonio que tiene este este gran país bueno pues eso es todo y un aplauso aquí para nuestros invitados por supuesto un aplauso y muy agradecidos porque esta discusión que parte como bien dicen desde la educación hasta todo lo que ya nos compartieron muchas gracias buenas tardes vamos a continuar con el otro conversatorio que también promete temas muy interesantes se titula misiones y rutas culturales les voy a pedir por favor si pasan la arquitecta Aviva Valenzuela Rivera el arqueólogo Júpiter Martínez Ramírez y el cónsul Rafael Barceló Durazo también vamos a tener el honor de que el antropólogo José Luis Perea conduzca este conversatorio brevemente muy brevemente les diré porque además me encantó como lo redactó la maestra en arquitectura Aviva Valenzuela dice que ella es practicante de albañilería fina adubera de corazón y bueno egresada de la escuela de arquitectura de la universidad de Sonora maestra con especialidad en restauración de edificios históricos por la encrim y actualmente tiene a su cargo los edificios de propiedad de Nacional Monte de Piedad Rafael Barceló Durazo es licenciado en derecho por la universidad de Hermosillo maestro en administración y políticas públicas en el centro de investigación y docencia económicas miembro de la rama diplomático consular del servicio exterior mexicano y tomó posesión en su cargo como cónsul de México en Tucson el 1 de agosto de 2020 el arqueólogo Júpiter Martínez Ramírez se tituló en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia es profesor investigador del centro INA Sonora desde 1996 y sus líneas preferidas de trabajo son el estudio del patrón de asentamiento y los sistemas regionales y bueno pues ya en la mañana también habíamos recibido al antropólogo Perea a quien le agradecemos nuevamente su presencia muy buenas tardes a todas a todos es un gusto seguir en esta jornada distintas miradas sobre las ciudades históricas ahora con el tema de las misiones y rutas culturales que de cierto seguramente nos permitirían hacer una jornada dedicada a las misiones y las rutas culturales o nos permitiría hacer un seminario pero pues el tiempo es bastante valioso y solo tenemos media hora para compartir con ustedes esta perspectiva que nos dará la maestra en arquitectura Aviva Valenzuela el arqueólogo Júpiter Martínez y el consul Rafael Barceló realmente hablar de las misiones que en el caso de Sonora se vinculan a la presencia de Eusebio Francisco Quino pues tiene que ver en lo esencial con lo que representó para el siglo XVII y XVIII su presencia en una región norte y noroeste del estado y vinculada a lo que es el sur de Arizona que encierra mucho de lo que representa históricamente las misiones en un estado como Sonora que representa también valores arquitectónicos en bienes culturales en expresiones de patrimonio vivo a través de fiestas músicas danzas vinculación con pueblos indígenas que hace un vasto patrimonio cultural que hay en Sonora y que se comparte también con el sur de Sonora y que ha permitido en distintos momentos hacer proyectos de conservación de mantenimiento de seguimiento de muchas de estas misiones que ha llevado a ubicar la necesidad y la perspectiva de que se decreten como un patrimonio cultural en el Estado Estas acciones han estado también vinculadas a los esfuerzos de colaboración con instituciones y con organismos de Estados Unidos que poco a poco han llevado a generar la expectativa de lo que representan histórica cultural productiva identitariamente pero pues quisiera yo simplemente decir que hay una oportunidad muy valiosa hoy de poder escuchar las perspectivas desde lo que representa histórica y arquitectónicamente este patrimonio desde lo que ha sido un trabajo constante y yo diría ya histórico de la presencia de la arqueología en estas misiones y también de valiosos aportes desde el punto de vista histórico y desde lo que también hace a la cooperación internacional para preservar el patrimonio cultural por lo cual pues le pediría yo exactamente a Abby Valenzuela que inicie esta conversación platicándonos cómo ve la perspectiva histórica que han tenido las misiones en esta ruta y qué valores arquitectónicos le consideran bueno primero que nada yo creo que tenemos que entender las misiones como ese valor o esta identidad yo como sonorense siempre me presento aquí en la Ciudad de México como pimalteña no tanto como sonorense siempre digo soy pimalteña porque es una identidad muy propia de la región y también destacar que el templo misional es este elemento tangible que nos dejó la presencia misional porque la misión era más allá de una iglesia era todo un pueblo y Júpiter después lo dirá en el aspecto arqueológico pero es este elemento tangible que nos está dejando evidencia del triunfo misional de la fusión de los misioneros con el trabajo de los nativos y es este valor que nos da y nos hace representantes ahorita o nos crea una identidad a los que somos parte de las misiones y a los visitantes porque lo primero que ves cuando visitas una de las ahora ciudades o comunidades que forman parte de las misiones es la iglesia o la gente quiere ir a ver la iglesia y en valor patrimonial o arquitectónico para mí se me hincha el corazón hablar de cada una de las misiones porque las he trabajado todas estudiándolas y algunas físicamente en el nivel de conservación de poner manitas a la obra de poder hacer adobes de poder hacer aplanados de cal y en otras estudiándolas o haciendo proyectos para su salvaguarda creo que las misiones de sonora tienen hermanitas o tienen estas primas en la sierra gorda pero al final de cuentas por ser un territorio tan único sonora la arquitectura refleja eso también hay diferencias en volúmenes en espacios en estas características y estos muros tan grandes y este valor patrimonial que te da y que te hace sentir que estás en la pimería y todo referente a la arquitectura te hace o al menos de manera personal entrar a alguno de los templos es vivir otro mundo te llenas de texturas te llenas de sombras te llenas de una característica muy muy misional muy de la pimería que se te olvida que muchas veces estás en medio del desierto por esta calidad térmica que mismo de la construcción de las misiones o de los templos y creo que el valor no puedes darle un valor nada más desde lo volumétrico porque es toda una identidad si lo tienes que sentir vivir y estudiar como conjunto y si no lo hacemos en conjunto yo no creo que lo estemos valorando de manera correcta entonces para mí las misiones o los templos misionales es este valor o esta edificación este ícono constructivo o tangible que literal con tierra y con cal nos han forjado a todos y creo que nos nos representan de una manera como ellas mismas nos representan ese valor esa fuerza esa calidad y esa frescura que te dan porque creo que la arquitectura no nada más se ve y se estudia también se siente y las misiones te hacen sentir el componente del que están hechos te hacen sentir fuerte pero te hacen sentir cobijado te hacen sentir fresco en un lugar desértico o caluroso pero también te dan esa calidad de luz y sombras que hacen los aplanados los muros huesos el tener poquitas ventanas hay una valoración arquitectónica más allá nada más de trazos no nada más allá de proporciones que a lo mejor no lo están siguiendo es entenderlas en conjunto desde lo arquitectónico constructivo y sentimental en mi manera de verlas y de extrañarlas porque si las extraño muchísimo para mí me gana muchas veces el valor sentimental de las misiones y del cuidado y de poder decir aquí están las misiones de la primería alta merecemos trabajar por ellas me da muchísimo gusto que estemos en un foro poniendo sobre la mesa la importancia que tienen en la región y en la región no nada más en México sino porque son binacionales saber que podemos lograr tenerlas espero yo en la lista de patrimonio del UNESCO creo que ahora sí lo vamos a lograr y la verdad es que sí merecemos compartir esto con todos los demás y poner el estandarte de valorarlas y cuidarlas y seguir con la difusión Muchas gracias por esta descripción significativa y bella en sus valores históricos y arquitectónicos y bueno pues si alguien las ha recorrido también de una a una es el arqueólogo Júpiter Martínez quisiéramos preguntarle que nos comparta cómo ve la valoración que desde la arqueología se pueden hacer de las misiones y qué amenazas observa sobre lo que representa la actualidad de ellas Bueno quisiera invitar a la gente a imaginar estos pueblos de misión en cuatro niveles es decir nosotros vamos y como dice Avi la gente busca en la ruta en los paseos culturales la gente va buscando los templos admira la arquitectura pero cuando los vemos estos pueblos de misión yo siempre observo cuatro niveles el primero es estos pueblos estaban sobre pueblos prehispánicos entonces muchos de estos sitios tienen evidencia prehispánica como es el caso del sitio arqueohistórico Misión de Cocóspera que se abrió al público en 1977 en la misma fundación del centro regional porque la misma comunidad le pidió al centro INA en su fundación que se hiciera cargo de este patrimonio y este es un sitio que tiene un contexto arqueológico o sea contextos arqueológicos enterrados asociados inmediatamente a un lado del templo y si vamos y revisamos estos más de 18 edificios o pueblos de misión cada uno tiene estas características le rascamos tantito y ahí siempre va a haber una evidencia de un carácter prehispánico ahora hay otra cosa que también es muy relevante que como saben bueno los pueblos fueron fundados por los jesuitas y los edificios originales o iniciales digamos eran de manufactura jesuita y que con la expulsión lo que sucedió fue que cuando llegan los franciscanos no les gustaron los templos y lo que hicieron fue decir bueno vamos a hacer nuevos y literalmente dejaron a los templos de adobe por un lado y ellos construyeron sus nuevos edificios buscando una arquitectura más correspondiente al estilo franciscano mientras que los edificios jesuitas pues serían como decía César Quijada cajas de zapatos pero curiosamente bueno es una forma muy acotada y en realidad lo que sucede es que no sabemos porque los edificios se perdieron y tenemos muy poca evidencia y existe el caso de Oquitoa que es el que yo creo que es el único edificio jesuita en pie en funciones que está en activo y que uno llega y es un edificio cuadrado con ventanas cuadradas como está arqueológicamente en cocóspera entonces está esa reminiscencia jesuita que curiosamente en el discurso histórico siempre hablan de las misiones jesuitas del padre Quito cuando en realidad vemos las misiones franciscanas y eso es algo que tenemos que en este discurso decir bueno San Javier del Vaque es el lugar más bonito la pintura mural de Pitiquito todos estos lugares son de manufactura franciscana y entonces Renata siempre decía hay que recuperar el valor de los franciscanos no hay que olvidarlos porque ahí lo estamos viendo directamente y el otro paso arqueológicamente bueno también están los pueblos bueno más bien los pueblos actuales por ejemplo Magdalena Aquino que tiene el edificio franciscano es un punto de recorrido de peregrinaciones súper importante a nivel trinacional que esa es otra de las cosas que a veces nos cuesta para los mexicanos pensar siempre en el patrimonio mexicano y en realidad las misiones de la primera y alta tienen por lo menos tres niveles de apropiación que es el patrimonio evidentemente mexicano el patrimonio norteamericano o patrimonio binacional y la nación Tojono Odan o del lado de México los que se consideran pues también Odan algunos dicen bueno no somos Odan somos pápagos etcétera entonces hay toda una complejidad identitaria alrededor de estos pueblos de visión o sea los primalteños pero bueno también los mismos Odan están divididos en grupos cada quien maneja su identidad si estás del lado de México si estás para la nación Tojono entonces hay una dinámica identitaria detrás de esto y que se diga de los primalteños y los primalteños nacidos en Tuxón por ejemplo gente que ni siquiera nació en México ni tiene pero ellos son de origen primalteño y tienen una identidad muy fuerte y aprecian mucho las misiones del lado de Sonora entonces esto nos genera una dinámica a nivel de identidad muy compleja porque hay muchos muchos puntos de vista y esto lo hace lo enriquece en ese sentido entonces cuando vemos arqueológicamente bueno cada uno de estos pueblos tiene y además quiero señalar que hay otros dos pueblos los dos primeros que fundó el Padre Quino que es la misión de Dolores y la misión de Remedios que están en carácter arqueológico total es decir no hay ruinas en pie lo único que nos quedan son montículos y cementerios sobre donde estaban los templos y que tuvimos la oportunidad de hacer excavaciones en el caso de Dolores donde la gente pensaba que ya había desaparecido este templo porque habían dicho que iba a ser la ceremonia del recuerdo de la llegada del Padre Quino y entonces le dicen a uno de los señores oye ve y limpia el terreno porque vamos a hacer la ceremonia entonces el señor trae una máquina un bulldozer y limpia el terreno para que pues hiciera la fiesta y por muchos años quedó la idea de que habían demolido los edificios del templo de Dolores por esta fiesta y cuando fuimos a hacer las excavaciones descubrimos que no que lo que demolieron fue las ruinas del rancho del siglo XIX y que las evidencias del pueblo de Misión Jesuita están ahí a un metro de profundidad y no solamente están las evidencias encontramos los círculos de pie de los hoyos de poste marcándolos estos cuartos ovales de las comunidades Pimas y Meris que vivían en esa región entonces cuando le rascamos y vemos estos 18 pueblos pues es una diversidad cultural arqueológica muy compleja evidentemente el crecimiento de los pueblos bueno viene a su desaparición por ejemplo recientemente en Nimur se hicieron una cala ahí frente a la presidencia municipal donde piensan que no hay nada y sacaron un montón de huesos entonces y la gente y esos huesos que entonces están ahí enterrados estas asociaciones de materiales y la misma comunidad señala la necesidad de su recuperación entonces es complejísimo 18 pueblos de misión del lado de los Estados Unidos bueno el caso de Tumacacori hay que mencionarlo en 1935 fueron a México a conocer las misiones que estaban mejor conservadas que Tumacacori y Cocóspera fue uno de los modelos que tomaron para restaurar Tumacacori y ahora son 120 años después y Cocóspera sigue igual y Tumacacori ya está completamente intervenido entonces ya nos llevan 100 años de trabajos de conservación de experimentación algunas no muy adecuadas pero bueno finalmente estas son las dinámicas binacionales a las que nos enfrentamos y que por lo tanto pues hay un trabajo muy extenso pero sin duda pues vale la pena ir y conocer todos estos pueblos en resumidas cuentas muy bien muchas gracias Júpiter pues se han hecho esfuerzos de conservación de investigación documental arqueológica de restauración y tanto en Sonora como en Arizona hay muchos actores que están vinculados a las propias misiones en principio pues las propias comunidades los propios custodios civiles que están en muchos casos muy atentos a lo que representan en otros casos como menciona el arqueólogo Júpiter Martínez pues son montículos y es lo único que queda y mientras sigan estando ahí nadie los perturbe pues ahí se van a conservar pero último periodo ha habido una cooperación que se ha dado constantemente a través de la universidad de Arizona que está en Tucson con el National Park Service y desde luego con el consulado de México en Tucson de ello quisiera decir que nos orgullese mucho contar con la presencia del consul Rafael Barceló no solamente hoy aquí en su presencia sino por lo que cabe a su papel y la función de cooperación internacional que ha estado promoviendo desde Tucson para la preservación de las misiones así que le pedimos que nos pueda dar también sus palabras Tenía una presentación ahí no sé si la vayan a poner tampoco es que se acabe el mundo si no está pero si la tienen por ahí cuando vi que estaba medio oscuro el escenario me dio mucho gusto porque dije siempre estoy batallando con el peinado y hoy no fue mi mejor día pero luego me acordé que soy miope y que mis anotaciones las iba a tener que tomar de memoria y luego me dio mucho gusto ser el tercero pero después de las participaciones maravillosas que acaban de tener Abby y Júpiter pues la verdad es que me dejaron poca belleza que transmitir pero con mucho entusiasmo quería comentar algunos de los temas de esta cooperación binacional que hemos tenido me parece ya se mencionaron las dos misiones importantes que están del lado de Arizona y que son San Javier del VAC y Tumacacori pero me parece particularmente importante resaltar la parte identitaria porque en los Estados Unidos la relación la visión que hay sobre México y las personas mexicanas está dominada por una narrativa muy tóxica entonces si bien existe sobre todo en el sur de Arizona una identidad una identidad que compartimos y que tiene mucho que ver con esta ruta misionera con las naciones indígenas Tojono, Otam y Yaqui que tienen territorio de uno y otro lado pues resulta que a pesar de que la historia es clara en relación con que nos une mucho más de lo que nos separa es poco lo que se ve eso entonces a mí me parece que además de el valor universal excepcional que tienen las misiones y que ha quedado muy bien explicado en las presentaciones anteriores tenemos que entender que hay un tema de importancia política actual porque como decíamos este itinerario cultural no terminó cuando los dos países cuando el territorio fue dominado por dos países distintos ese itinerario cultural es presente está activo está activo por las comunidades indígenas está activo por las procesiones que se celebran entre unos y otros y porque el desplazamiento geográfico entre todas las comunidades del norte de Sonora y del sur de Arizona es una constante constantemente molestada por una frontera molesta así lo voy a decir es muy complejo y es un tema con el que dialogamos insisto particularmente con las comunidades indígenas a las que de manera muy clara la frontera las cruzó entonces quiero quiero únicamente hacer algunos señalamientos aquí tenemos un libro que recientemente traduje testimonios de personas que narraban testimonios entre 1900 y 1970 que además hablaban de sus familias que son familias de sus padres sus abuelos habían nacido todavía en los tiempos en los que la región era México como van a ver en el centro está la misión de San Javier del VAC y de manera constante están hablando de la misión de San Javier del VAC hay un elemento identitario histórico constante de donde la persona de Tucsón de todo el área siente que es una de las áreas que le da orgullo que le da sentido de pertenencia etcétera la ruta de las misiones del padre Quino pero en efecto es una denominación ahí que tendremos que llegar a algún consenso pero es una región pero de dos países y eso tiene algunas dificultades aquí está la ruta de las misiones la conocen muy bien aquí una fotografía de la misión de San Javier del VAC de la que en realidad genera muchísimo orgullo dicen que es la manifestación del barroco más hermosa que hay en el territorio de los actuales Estados Unidos y creo que con mucho mérito lo dicen labores de preservación muy importantes conversaciones con el INA y con otras autoridades en México y esta es la de San Cayetano de Tumacacori que es controlada por el servicio de parques nacionales y que fue si no mal recuerdo el primer parque nacional con el que se inicia entonces tiene una tiene algo fundacional también para Arizona creo que aquí es muy importante resaltar decimos la visión binacional porque como estados nación siempre los gobiernos son los que dominan pero en realidad es trinacional porque hay una la múltiple pertenencia que ya describió muy bien Júpiter hay una ruta misionera como itinerario cultural presente que eso me parece a mí muy importante que en el valor en el valor universal extraordinario que tienen en estas misiones no pensemos esto es maravilloso lo que ocurrió en aquel tiempo o sea ese encuentro de diversos mundos cómo se consolidó en una área que era tan lejana tan fronteriza aún sin ser frontera pero que lo pensemos también como un itinerario cultural presente que ha mantenido a lo largo de los siglos y de imposiciones territoriales y administrativas muy rígidas como la que generó la frontera con los Estados Unidos haya mantenido esa vivacidad hay colaboración entre ambos gobiernos pero yo diría que aquí lo más importante es la cooperación y la colaboración que han hecho las sociedades también y esto creo que es muy importante de resaltarlo siempre la articulación entre ambas sociedades es lo que yo diría que es muy fundamental pero como decíamos si ahorita queremos para una mejor preservación y promoción de este patrimonio ir armando un expediente juntos binacional que Estados Unidos y México dialogamos mucho de lo muy cercanos que somos pero nos cuesta tanto aterrizar y creo que hacerlo a los 200 años de nuestras relaciones binacionales que estamos celebrando este año en un tema de promoción y preservación cultural totalmente binacional sería fabuloso y también es el tema que a mí me da mucho entusiasmo el INA el Centro de INA Sonora ha hecho una gran labor la ha hecho con las comunidades el gobierno de Sonora también ha tenido avances muy concretos que nos acercan a esta aspiración y del lado de Arizona también hay varios astros articulados para que pronto podamos estar construyendo este expediente cuyo objetivo principal es la promoción y la preservación del patrimonio y celebrando también que el patrimonio mundial justamente reconozca y para que más personas sepan y se enteren del gran valor cultural e histórico que tiene la ruta de las misiones así que y que esto tenga sobre todo un impacto en una identidad transfronteriza que ha tenido episodios muy dolorosos y que aquí es donde podemos obtener la fortaleza justamente para construir y reconstruir esas identidades transfronterizas tan golpeadas por la división administrativa que nos une y bueno un gusto será siempre recibir los introducciones y seguir colaborando y seguro me pasé mil tiempo ¿verdad? Pues muchas gracias creo que han sido intervenciones muy sustanciosas muy claras y muy emotivas hoy que mencionaba también el consul que hay buenas señales habría que mencionar que recientemente hace unos días el gobierno del estado de Sonora constituyó ya su consejo estatal de cultura y con ello definió como único punto el próximo decreto de las misiones que aquí seguimos llamando de Quino como patrimonio cultural del estado lo cual viene muy cerca y viene a ayudar a esta perspectiva binacional junto con ello el gobierno de los Estados Unidos recientemente también ha planteado que regresa a la UNESCO lo cual da una perspectiva también muy promisoria para impulsar conjuntamente esta acción pues nada me queda decir que agradecer al centro INA Sonora su presencia a través de sus investigadores sus arquitectos sus especialistas que están aportando en muchos sentidos a esta feria pero sobre todo compartir lo que ha sido su trabajo de 50 años y desde luego a la coordinación nacional de monumentos históricos para hacer posible este espacio muchas gracias bien pues toda esta carrera porque todavía tenemos un par de participaciones más si está con nosotros Vianey del Río Guerra y Aarón Fernando González les pido que suban por favor para que podamos escucharles y además va a ser un gusto y yo estoy segura que a todos nos va a interesar que esta sea la participación más precisa y más vivencial en todos sentidos más sensorial en todos los sentidos ellos nos van a compartir esto que se titula Patrimonio Sonorense Certificación del Bacanora y para aquellos que no sepan qué cosa es el Bacanora pues no se vayan aquí quédense y quedan con ustedes Diana del Río Guerra que es directora general del Consejo Sonorense regulador del Bacanora y Aarón Fernando González Córdoba que es coordinador de vinculación del Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo Muchas gracias por estar aquí con nosotros Bueno pues buenas tardes que se esperen un ratito por favor pero mientras nomás les decimos que al final va a haber un toquecito un chupesín un besito de Bacanora para que aguanten esa es la segunda la anterior sería la primera Hay gente sonorense aquí ¿Quién es sonorense? Ah pues eso carajo muy bien En lo que está lista de la presentación me voy a permitir leer la semblanza de nuestros participantes me da mucho gusto presentarles al doctor Aarón González Córdoba él es profesor investigador titular de la coordinación de tecnología de alimentación de origen animal del CIAD es también coordinador de la red de investigación innovación y desarrollo tecnológico en alimentos funcionales y nutracéuticos coordinador de la red para el fomento de la calidad e inocuidad en queserías artesanales en Iberoamérica es doctor en ciencias en alimentos y maestro en ciencias con la especialidad en nutrición y alimentos es investigador del sistema nacional de investigadores nivel 3 su obra científica reporta a la fecha más de cien artículos 15 capítulos del libro la edición de dos libros en la temática de alimentos funcionales y nutracéuticos así como la participación en docencia y formación de recursos humanos es titular de la coordinación de vinculación social en el centro de alimentación centro de investigación en alimentos y desarrollo y Vianey del Río Guerra es directora general del consejo sonorense regulador del Bacanora es licenciada en tecnología de alimentos por el ITSON maestra en recursos naturales y doctorante en ciencias con especialidad en biotecnología ambos tienen el gusto de presentarles esta tarde la ponencia patrimonio sonorense la certificación del Bacanora les doy la palabra muchas gracias y buena tarde a todos y a todas bueno este lo queremos hacer como una charla más amena quien tenga en algún momento cualquier duda porque entendemos que el Bacanora no es un producto muy conocido por todos incluso no para todas sonora entienden lo que es la historia o la conocen entonces siéntase en la libertad de levantar la mano preguntar si acaso hubiera algo que hacer una pregunta o un comentario bueno yo voy a abordar la primer parte que es el patrimonio sonorense y quisiera entender que significa patrimonio es aquella parte de la conducta o de la sociedad que se protege en este caso tradición se llama a esa parte del patrimonio cultural que es la preservación de un saber hacer a través del tiempo sin interrupción entonces el Bacanora es una tradición parte del patrimonio cultural sonorense y tiene una lucha de sobrevivencia muy interesante para empezar yo les dijera que Bacanora tiene un apelativo que es denominación de origen entonces la pregunta siempre es tratar de entender o tratar de divulgar qué significa tener una denominación de origen este asunto no es un invento mexicano esto viene desde Europa y principalmente inicia por el queso roquefort los caldos de oporto y entonces se empujan para proteger aquellos productos que tienen las características únicas como bien se describe ahora sí en el arreglo de Lisboa que sus características se deben exclusiva o esencialmente al entorno geográfico y entiéndase por entorno geográfico a los factores naturales y a los factores humanos en un término francés es el terroir es decir aquellos productos y yo creo que aquí todos me van a entender todas y todas me van a entender como cuando probamos esa sopa de fideo que decimos me recordó a mi mamá me llevó a mi casa ese frijolito ese concepto de que te regresa tu terruño a tu origen es parte de lo que se protege en una denominación de origen más aparte lo que involucra al factor natural bueno actualmente hay 33 países y la comunidad europea es decir 60 países están suscritos al arreglo de Lisboa protegiendo mil 11 productos categorizados como denominación de origen de esos 60 países 7 de ellos son de América Latina uno de ellos por supuesto es México de esas mil 11 denominaciones de origen 18 son mexicanas y una de esas 18 es el bacanora que desde el año 2000 fue protegido en México como denominación de origen y a nivel internacional en el año 2001 y entonces la pregunta es si protegemos a un producto como denominación de origen y se dice que es una denominación de origen cuando sus sabores o características irrepetibles provienen del entorno geográfico que tiene que ver con la parte de clima suelo humedad altura presión más aparte la tradición México sí lo señala el factor humano dice el INPI en México se llama tradición y si algo tenemos en México son tradiciones tenemos 18 denominaciones de origen debiésemos tener muchas más pero bueno 18 y entonces la pregunta es y cuál es la tradición del bacanora bueno yo podría decirles que para empezar somos de los países el país más biodiverso en agaves de todas las variedades de agaves especies que se conocen el 75% son endémicas de México es decir somos ricos en agave y por ahí está la mitología náhuatl muy bien narrada en el estuac dumeshik donde habla de la historia de Quetzalcóatl convertido en una en la su manifestación de dios del viento Ecatl y cómo transporta a la diosa Mayahuel de la alegría a través de todo el territorio nacional y entonces es como se explica por qué hay tanta diversidad de agaves en México y eso no es exclusivo del bacanora pero por eso en México tenemos hartas bebidas con agave y la madre de ellas es el pulque el primero el fermentado nada más y posteriormente vino la conquista y entonces los españoles trajeron los alambiques los aparatos que destilan que separan el alcohol del resto del componente y entonces se purifica más el alcohol y eso pues hace una bebida alcohólica de un grado mayor y eso les gustaba a los españoles cuando vinieron a la conquista trajeron este aparatito y de ahí empieza a haber aquellos destilados actualmente en México hay cuatro bebidas destiladas provenientes de agave que están consideradas tradiciones mexicanas protegidas como denominación de origen y en orden de registro son tequila mezcal bacanora y raicilla esos son los cuatro y qué pasa cuál es la tradición del bacanora cuál es la historia porque si la tradición es aquel saber hacer que prevalece en el tiempo sin interrupción pues cuál fue eso en el caso del bacanora bueno bacanora existía y no se llamaba bacanora era vino mezcal tenía varios nombres a lo largo del estado de Sonora pero en 1915 entra a gobernar alguien que posteriormente fue presidente de México general Plutarco Elias Calles Campuzano que traía una historia de vida donde su padre era alcohólico ya tenía cierta versión hacia el alcohol pero además le tocan épocas por revolucionarias y ve que la tropa pues permanentemente está alcoholizada y entonces él dice cuatro días después de haber ingresado al gobierno del estado hace su primer decreto a lo que él le llama la reforma moral y dice toda bebida alcohólica está prohibida en el estado de Sonora y si la producen y la comercializan tienen de 3 mil a 5 mil pesos de multa o calabozo pero a esa reforma se le conoció a ese decreto se le conoció como la ley seca que nunca pasó a ley fue decreto pero tristemente la historia en México nos deja ver que pues a veces sobrepasamos las penas y entonces en aquel momento de 3 a 5 años de prisión de 3 a 5 mil pesos o calabozo pasó hasta la pena de muerte entonces hubo gente que murió hubo gente que colgaron para intimidar y que no se siguiera produciendo las bebidas típicas y no nomás las bebidas típicas estaba el coñac el ron pero no se producían aquí pero si se comercializaban eso se bloquea sin embargo es Europa quien reclama a México al gobierno y dice oye no me hagas esto porque nosotros ganamos una buena lana vendiendo estas bebidas ¿no? y entonces el gobernador tuvo a bien levantar esa prohibición para el coñac para el vino de mesa para la cerveza y para el whisky más no así para las bebidas regionales y entonces el bacanora siguió estando prohibido y entonces pues esto se sobrepasa al encarcelamiento se fue a pena de muerte y entonces viene esta historia son fotos que yo tomo de libros porque hay poca documentación y entonces allí viene el problema de la tradición en donde se conservó ese saber hacer si todo Sonora lo hacía ¿en dónde se conservó? ah bueno quien es sonorense y quien no conoce Sonora o para quien conozca o cuando vaya para allá Sonora tiene dos franjas muy marcadas y eso es la parte de nuestro México que tenemos las sierras y entonces la parte de la sierra de nosotros es muy agresta y es bien difícil entrar ahí en aquel tiempo era peor si ahorita no entramos si entramos con una 4x4 salimos en una 4x3 o una 4x2 si bien nos va o sea de verdad en aquel momento era peor todavía entonces y tenemos la otra parte que está pegada al Pacífico la costa nuestra que es valle entonces el agave no crece de enero para diciembre o sea tarda de 7 a 10 años si es que no más de manera silvestre entonces nadie en ese momento le dio por sembrar agave porque si sembrabas agave pues era evidente que era para para bebida ¿no? entonces en el valle nadie nadie se animó a seguir haciendo esto pero en la sierra la gente siguió haciéndolo y no siguió haciéndolo afuera de su casa aún en la gente de la sierra se subían a las montañas a preparar el bacanora pero vino esta prohibición y entonces pues esta gente que ya tenía el hábito la tradición de hacerlo pues no no fue suficiente la pena de muerte para dejar de hacer lo que para ellos era parte de sus rituales y entonces se conserva por 77 años la prohibición y 77 años esta gente preservó el saber hacer a eso se le conoce como tradición y entonces cuando se reconoce en 1963 al bacanora como bebida típica regional lo paradójico es que estaba prohibido es hasta 1992 en donde de manera formal se dice es una actividad dícita producirlo y entonces bueno pues aquí vemos grandes cantidades de vino mezcal no sabemos si esta foto exclusivamente era bacanora podía haber sido lechuguilla pero es vino mezcal con las autoridades derramándose quienes sabemos lo que cuesta hacer una gota de estos destilados saber esto es es de verdad es un pecado no eso fue realmente es una es un pisoteo al trabajo al esfuerzo de muchos años entre la planta al respeto a la naturaleza y al proceso artesano pero así era la ley y así se fue y ahora el saber hacer preservado por el tiempo sigue siendo el mismo la mayor el 100% del bacanora sigue siendo artesano y yo de verdad lo celebro el artesano luego nos quieren comparar con tequila con mezcal yo debo decir cada quien a su raya cada quien a lo que es bacanora es un proceso que tiene que ver con una región la región es sonora y no todo sonora solamente la parte de la sierra 35 municipios y tiene un proceso muy parecido donde está el jimado que es la de el retiro de las hojas de la piña del agave posteriormente la tatema en hornos bajo tierra así como para la birria con material de combustión en la leña en esquite que es abundante en la sierra posteriormente la machuca que puede ser a mano o en molinos posteriormente la fermentación que es prácticamente a la buena de Dios o sea a temperatura ambiente y con los microbiota endémica los bichos de sonora aquí en esta parte se forma mayoritariamente todos los compuestos aromáticos es por eso que yo con muchísima certeza digo que si sonora tiene un aroma ese aroma está en el bacanora porque se forma de los bichos endémicos sonorenses y por último pues viene el destilado aquella separación y luego de ahí viene la boda que es un intercambio entre fracciones ya algo más sofisticado pero este proceso se conserva un poco más sofisticado en lugar de meter las piñas cargando pues ya hay cosas que las llevan que las suben que las bajan pero el proceso artesano involucra al saite saite es la piña esta machucada molida y con agua de pozo y fermentar con fermentación espontánea y bueno aquí está lo que significan las cuatro denominaciones de origen provenientes de agave y si ustedes pueden observar es notoriamente como las otras tres mezcal, tequila y grasilla tienen regiones compartidas y están focalizadas prácticamente en una región pues no es muy chiquita pero finalmente en una región donde coexisten las tres pero si ustedes observan a Bacanora está absolutamente desligada y esto en qué afecta o en qué involucra no afecta en qué beneficia cuál es el impacto de esta separación si nos recordamos la definición de denominación de origen características únicas e irrepetibles que provienen del entorno geográfico bueno estas tienen regiones compartidas estas tienen regiones región muy diferenciada y entonces pues bueno miren aquí hay un trabajo hecho por Vallejo y González en el 2007 donde en un equipo que se llama nariz electrónica que es un equipo de laboratorio que emula la nariz humana al olfativo y entonces le inyectaron allí tequilas mezcales y bacanoras no inyectaron raicilla porque en el 2007 no estaba reconocida la raicilla como denominación de origen y si ustedes pueden ver aquí los gráficos de patrones olfativos pues se van a dar cuenta que tequila y mezcal están prácticamente en la misma fracción o sea tienen aromas bien compartidos muchos muy cruzados pero si ustedes ven a bacanora está absolutamente diferenciado es decir la región le confiere sabores diferentes aromas diferentes el proceso aunque es parecido estamos en una región diferente y por lo tanto aunque la planta sea la misma pues no humanos somos muchos pero los chinos y las chinas no son como las mexicanas y los mexicanos no tenemos cosas diferenciadas porque estamos en regiones diferenciadas bueno el bacanora tiene y entonces bacanora es un destilado sui generis del resto de los destilados y bueno que hay que hacer cuando un estado protege a un producto como denominación de origen no es el estado mismo como sonora quien protegió al bacanora como denominación de origen no es el estado mexicano el estado mexicano es el que dice y levanta la mano con el impi y dice yo reconozco que hay una tradición de mi de parte de mi de mi país que identifica a una costumbre de mi de mi gente y yo protejo ese producto que en este caso se llama bacanora que esfuerzo se deben hacer bueno en la línea del tiempo 1915 empieza la reforma moral la ley seca en 1963 lo que les dije fue considerada como bebida típica regional duró 77 años prohibida y en 1992 se decreta que ya es una actividad lícita fabricar producir y comercializar bacanora en el año 2000 se reconoce ahora si la protección de la denominación de origen dicen este destilado es una tradición y protegemos a la región que conservó la tradición y esta región fue la sierra de sonora 35 municipios y luego en el 2004 pues se generó la norma la norma todas las denominaciones de origen tienen una norma específica que solamente sirve para ese producto todos los demás productos un yogur tiene una norma genérica las denominaciones de origen tienen normas únicas específicas 2004 fue la norma luego en el 2006 se forma el consejo sonorense promotor de la regulación del bacanora o sea en aquel momento no había ninguna entidad que regulara que lo que decían que era bacanora era bacanora nada más promovía oye regúlate pero nadie regulaba y fíjense la historia es hasta el 2018 en el que por fin se nombra al consejo sonorense regulador del bacanora o sea que tenemos una historia de lucha 77 años y otra la historia de del 1992 al 2018 26 años de lucha en una formalización que no teníamos de manera legal que tenemos que hacer bueno aquí tenemos que entrarle todos y todas yo he sostenido en diferentes foros que las denominaciones de origen no solamente son propiedad de quienes lo producen yo soy sonorense yo vivo en Obregón soy originaria de Obregón lugar que no es parte de la sierra pero no necesito estar en la sierra para estar orgullosa de una de mis tradiciones orgullosa de la gente que protegió esto de lo que hoy pues queremos enorgullecernos que se llama bacanora y tenemos que entrarle por todos lados y entonces ahí está la academia y la academia que ahorita entra mi colega Arón a hablar sobre qué esfuerzos han hecho pues vale mucho la pena porque las denominaciones de origen tienen que ser sustentables es decir tienen que estar sustentadas desde todos los puntos de vista para decir esto es parte de nuestro patrimonio comúnmente siempre más bien no comúnmente yo termino con filminas como esta porque siempre he dicho que cuando yo hablo tengo la oportunidad de agarrar un micrófono hoy estoy como directora del consejo antes de esto y después de esto seré seguiré siendo investigadora del bacanora pero para hablar aquí yo no hablo solamente a mi nombre que sí es un trabajo que he desarrollado pero solamente lo puedo hacer porque gracias a gente como esta esta es la gente real que tiene nombre y apellido familias mujeres hombres niños que preservaron hay historias de que les invito el domingo hay un documental que son se llaman los viejos del mezcal y son las voces de los niños de la prohibición hoy son adultos hablando de cómo tenían que llevarle lonche a sus padres porque ellos se ausentaban 15 días a las montañas para luego bajar con sus garrafones damajuanas donde cargaban ese líquido vital que hoy para nosotros es esta maravillosa tradición llamada bacanora muchas gracias de mi parte sigue muchas gracias Vianey por la por la introducción y también pues muchas gracias al gobierno del estado de Sonora a través del instituto sonorense de cultura a la maestra Aldaco a Lorena y a todo el equipo desde luego del instituto que pues muy amablemente y con la camiseta muy bien puesta han trabajado pues todo lo que va del año en precisamente planear el que Sonora esté aquí como estado invitado en esta en esta feria debo de reconocer que me da mucho gusto compartir este escenario esta conferencia con Vianey en algún momento de la vida nos cruzamos en el camino nos conocimos y seguimos este trabajando juntos ella es la primera académica que es nombrada directora general del consejo sonorense regulador del bacanora lo cual doblemente me da gusto porque este estamos empezando a ver cambios importantes en lo que es el tema del bacanora en el estado y precisamente en esa en ese liga o ligamiento que acaba de hacer Vianey quiero hablarles un poquito sobre lo que ha sido el trabajo del SEAD en este apoyo a la producción de la cadena Agave Bacanora yo tampoco vengo a hablar de solamente mi trabajo vengo a hablar del trabajo de muchos compañeros y compañeras que en el SEAD han trabajado el tema algunos inclusive ya no están con nosotros en el centro porque decidieron buscar mejores oportunidades y otros más se nos adelantaron en el camino y también quiero aprovechar la oportunidad para rendir un merecido tributo al trabajo de Belia Acedo Félix del que voy a hablar mucho en este en este trabajo y que ella se nos adelantó en el camino a ver aquí cómo está con este se avanza muy bien ¿por qué? ¿por qué el SEAD como centro público de investigación del CONACYT ubicado en Sonora empieza a trabajar el tema de denominación de origen pues precisamente por la el tema del BACANORA perdón precisamente por la declaratoria de denominación de origen a veces somos un poco desorganizados para hacer las cosas y cómo se van dando esta serie de eventos en la cadena Gave BACANORA si lo queremos ver de una manera analítica fue un poco desorganizada pero como dijeran por ahí es lo que hay y pues hay que componer las cosas entonces teníamos una ante nosotros una denominación de origen en proceso y poca información científica que pues respaldara el trabajo de esta denominación de origen si había mucha historia si había mucha tradición si había mucho saber hacer que son cosas importantes para una denominación de origen pero también se necesitan aportar elementos duros y puros para que esto pueda soportarse y así comienza el trabajo del CIAD debo decirles que en el CIAD somos un centro multidisciplinar es decir habemos científicos y científicas del campo de las ciencias naturales como también los hay del campo de las ciencias sociales y esto genera una amalgama muy interesante porque hay que abordar los trabajos de investigación pues desde un punto de vista multidisciplinar no solamente hay que saber la química del sabor o del aroma no solamente hay que saber la composición sino hay que ver ese alimento esa bebida inmersa en una región inmersa en grupos de productores y productoras que a través de esta bebida encuentran el sustento para sus familias y por allá por el 2001 se da el primer libro de Luis Núñez Noriega que hablaba precisamente de la producción de el mezcal bacanora una oportunidad económica para Sonora Luis Núñez los trabajos de Luis Núñez él es economista y desde luego que a él le interesaba ver el potencial económico que la bebida estaba tomando después de lo que nos acaba de platicar Vianey una bebida prohibida una bebida que se producía en el clandestinaje prácticamente a retomar como una bebida emblemática del Estado y por ende reactivar la economía de las regiones serranas seguimos avanzando en el tiempo esta fue una segunda un segundo libro también de Luis Núñez Noriega como coordinador estrategias para que se desarrolle la industria del bacanora una bebida con arraigo y tradición en Sonora en ese mismo en ese mismo año o en ese mismo en ese mismo tiempo a la par se estaba trabajando la norma oficial mexicana para el bacanora en la cual también el CIAD tuvo un papel preponderante como institución en coadyuvar a toda la parte de composición y características de esta bebida por allá por el 2007 mis colegas María Lourdes Gutiérrez Sebelia Cedo y Ana Isabel Valenzuela publicaban la industria del bacanora y su proceso de elaboración y también en ese año la doctora Vallejo y un servidor hacíamos la diferenciación de los patrones químicos de los compuestos que están presentes en el aroma y en el sabor del bacanora los del aroma los que percibimos por nariz los del sabor los que podemos percibir cuando catamos la bebida como lo vamos a hacer ahorita en un momento Para el 2007 seguíamos trabajando muy fuertemente en bacanora y mi colega el doctor Vidal Salazar trabajaba sobre la industria del bacanora historia y tradición de resistencia en las sierras sonorense y ya empezaban a hablar de aspectos que competían precisamente a la denominación de origen a la región de la denominación de origen a las especies de agave que estaban involucrados porque por mucho tiempo se hablaba de una sola especie para elaborar la bebida en este caso agave angustifolia y tiempo después con los trabajos que también el SIAD participa activamente se determina que no es una sola especie sino es un consorcio de especies de agave que pueden ser utilizados para la elaboración de la bebida para 2008 se publica este libro el bacanora cultivo regulación y mercado ya en una sinergia no solamente entre investigadores e investigadoras del área de las ciencias sociales sino también de las ciencias naturales para el 2008 la naciente industria del bacanora y esto de la naciente en 2008 pues tiene mucha lógica con las fechas que está dando Vianney de cómo prácticamente la prohibición se quita porque fue algo que ahí se quedó ahí se quedó no se trabajó en quitar esa prohibición y pues básicamente no es hasta 1992 cuando finalmente ya se reconoce pues como una como una actividad lícita que se puede hacer entonces en 2008 hablábamos de naciente todavía para el 2009 ya estábamos hablando de lo que era la cadena productiva donde no solamente donde no solamente se veía la parte de la producción primaria sino también la parte de la elaboración de la bebida aquí sería la planta la bebida y todo lo que sería la parte comercial la parte de la comercialización la bebida se estaba dando a conocer era del gusto de las personas estaba empezando a conquistar mercados fuera de México y entonces era importante poder correr con toda esta investigación o con todo este trabajo que tiene que ver con poder conocer y caracterizar para el año 2009 y 2015 ya se estaba trabajando muy fuertemente en lo que es la caracterización del sabor y del aroma de la bebida esta es una gráfica que resulta del análisis cuantitativo descriptivo esto se hace con catadores entrenados y precisamente esta gráfica lo que nos muestra es qué notas son las más pronunciadas en esta bebida y además también estudiando qué compuestos químicos presentes en el bacanora son los que se asocian a estas notas particulares se han hecho cualquier cantidad de tesis en el SIAD se han dirigido desde alumnos de licenciatura en tanto en universidades de sonora como en universidades de otras partes del país tesis de maestría tesis de doctorado que precisamente han estado trabajando alrededor de esta de esta bebida por ejemplo aquí menciono ahorita platicábamos de la tesis de Maritza Álvarez que ella determinó parámetros de calidad características sensoriales del bacanora y selección del cultivo iniciador para la fermentación de azúcares de agave angustifolia jao y otra otra serie de de este de tesis alrededor de lo que es la planta alrededor de lo que es la bebida y alrededor de lo que es la comercialización el día de hoy en SIAD tenemos un separio muy completo de levaduras que fueron aisladas de las diferentes vinatas en la sierra sonorense en la zona de denominación de origen para precisamente conocer cuáles son qué tipo de levaduras son las que están presentes y en el consorcio microbiano que actúan porque no solamente son las levaduras también hay otros microorganismos pues qué impacto pueden tener unas u otras a ver no me está se quedó no si me ayudan con la no está funcionando el apuntador ahí está muy bien no solamente nos hemos quedado como institución solamente en el tema de la bebida se ha trabajado con otros productores en considerar albacanora como materia prima de otros productos este es un desarrollo que se hizo en el año 2018 y es una salsa a barbecue para aderezar carnes donde un ingrediente importante es elbacanora y es importante no solamente desde la composición sino también de las notas de sabor que se le va a aportar a la carne con elbacanora hay otros desarrollos más recientemente como parte de lo último de trabajo que se tiene en bacanora este año se presentó este libro del doctor Martín Esqueda de hecho este libro va a ser presentado aquí en la en la feria el próximo día 14 y este libro habla de la ecología y biotecnología aplicada al manejo sostenible del agave en Sonora en este libro después de muchos años de trabajo de Martín Esqueda y este colaboradores este sobre todo sobre todo este su maestro el doctor el doctor Robert hoy precisamente es donde donde se habla donde se habla de esto que les platicaba de que no es una sola no es una sola especie de agave sino un consorcio de diferentes tipos de agave que pueden ser utilizados además se reporta todo el vasto trabajo que se tiene en la técnica de micropropagación de agaves para poder producir la planta Vianney nos decía es mucho tiempo el que va a pasar en que esa planta alcance la edad para ser utilizada en la elaboración de la bebida por lo menos siete años entonces todo lo que le podamos ayudar a cortar ese tiempo y cuidando las características que la planta debe de tener sobre todo en el tema de concentración de azúcares pues va a ser importante entonces si tienen la oportunidad de asistir a la presentación de este libro pues obtendrán mayor información también este año por primera vez convocamos junto con otras instituciones académicas de Sonora la Universidad Estatal de Sonora la Universidad Tecnológica de Hermosillo y la Universidad de Sonora como tal además del SEAD a un primer concurso de fotografía inspirado en Bacanora o sea realmente hemos abierto la gama de posibilidades para promover la bebida promover la actividad de producción dar a conocer el trabajo que los productores y las productoras están haciendo en la zona serrana del estado si ahí les estoy mostrando inclusive las fotos que fueron ganadoras del primero segundo y tercer lugar de este concurso en el que tuvimos una interesante interesante recepción aproximadamente 60 fotografías concursaron y fueron evaluadas por reconocidos fotógrafos conocedores del ramo en este particular y lo hacemos prácticamente en cualquier trinchera que podemos las fiestas del PITIC es una fiesta pública que se hace una vez al año durante el mes de marzo y se hace precisamente para conmemorar el aniversario fundacional de Hermosillo y este año uno de nuestros temas para fiestas del PITIC precisamente fue el agave bacanora en temas de micropropagación el trabajo de micropropagación que se hace en el laboratorio del doctor Martín Esqueda y bueno teníamos una serie de trivias una serie de juegos donde los asistentes a través de su móvil a través de Facebook podían participar y en este caso no les dábamos un agave bacanora porque el agave bacanora va a crecer muy grande pero si les dábamos un agave de ornato este es un agave parviflor entonces como pueden ver el CIAD ha sido una institución muy comprometida alrededor del tema apoyando en todo momento y a todos los actores de la cadena para que precisamente pues esta bebida pueda ser emblemática y representativa de nuestro estado bueno ahorita al finalizar al finalizar estas charlas y platicar si tuvieran algunas preguntas vamos a hacer una cata sensorial la vamos a hacer muy sencilla esto es mucho más complejo de lo que les quiero platicar acá pero precisamente estos son algunos descriptores de sabor y de aroma de nuestra bebida emblemática del estado por ahí salen ciertas notas ahumo o ahumado ciertas notas florales y frutales son difíciles identificar pero están y son muy este peculiares del bacanora saltan ciertas notas a especias a especias muy 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 peculiares obviamente la nota alcohólica es una nota este bastante bastante fuerte la nota alcohólica hay que este hay que desarrollar ciertas técnicas como por ejemplo una vez que el bacanora es introducido a la boca a la cavidad bucal hay que jalar un poco de aire para que la nota alcohólica se volatilice y entonces podamos descubrir las notas que están ocultas por la alta concentración del alcohol entonces vamos a probarlo y vamos a hacer un pequeño ejercicio donde les vamos a preguntar qué notas están detectando y creo que esta es la última muchas gracias ahí está mi correo por cualquier duda que pudieran tener bueno yo creo que hay algo que hacer o ya que les vaya bien a la claustura bueno en lo que viene nada más les digo que ya estamos nada más explicarles que el bacanora que se va a degustar hoy es un bacanora absolutamente artesano hecho por una mujer Mónica Romero del municipio de Aconchi de Sonora el bacanora es 100% agave es la única destilada mexicano que no permite la adición de otros azúcares entonces por eso no sé si lo han escuchado bacanora no genera resaca es una la composición de azúcares proviene la alcohol proviene nada más del agave es más suntuoso más cuerpo van a van a respirar les invito que cuando vayan a Sonora no se pierdan visitar una vinata porque en el momento que pongan un pie en la sierra en una vinata de bacanora van a entender de qué hablo una gota de esto es respirar la sierra entender la lucha respirar el agave cocido con mezquite y entender el gran trabajo de dignificación que hoy nosotros y nosotras pretendemos hacer muchas gracias por estar aquí muy bien la degustación va a ser posterior a la clausura que es algo protocolario vamos a hacerla en este momento le pedimos por favor a la maestra Valeria Valero Pie al antropólogo José Luis Perea González y a Julieta García García que nos acompañen para este acto protocolario de clausura y el micrófono de pie de pie de pie sentados el cónsul Rafael Barceló por favor entonces por favor no te preocupes no te preocupes no te preocupes bien bien para la clausura vamos a darle la palabra a la maestra Julieta García García subdirectora de investigación de la coordinación nacional de monumentos históricos que nos va a dar una primicia así es bueno agradecerles a todos que hayan estado con nosotros en esta novena jornada de verdad a nuestros ponentes a los asistentes a las autoridades a todos y efectivamente la jornada la primera jornada surgió a partir de bueno ya no sé bien qué fue el huevo o la gallina pero digamos que van juntos las publicaciones de la colección patrimonio que justo son publicaciones de las zonas de monumentos históricos en particular tenemos ya el número 13 está así calientito recién salido de la imprenta hoy nos dieron esta maravillosa noticia por esa misma razón en este momento no lo vamos a presentar solo les estoy dando la primicia pero pues ahora sí que como decimos esto continuará y entonces ya tendremos la presentación de este libro que es San Luis Potosí zona de monumentos históricos es lo que yo quiero comentarles y bueno pues muchas gracias de nuevo por su presencia muchas gracias Julieta qué buena noticia a continuación le daremos la palabra en este evento de clausura a el cónsul Rafael Barceló que nos dirija algunas palabras yo solo quiero agradecerlos agradecerles mucho y felicitarlos mucho porque me gusta mucho cuando va uno a eventos en los que se ve como mucho corazón cuando en las presentaciones además de un conocimiento técnico tremendo las personas se exponen con un orgullo tremendo sobre lo que han hecho y creo pues al final una feria internacional de libros sobre antropología e historia pues tiene que estar cargado de eso y me encanta ser testigo de ello me encanta también desde lo internacional poder llevar también parte del mensaje que he escuchado aquí y nuevamente un agradecimiento a todos los organizadores que sé que está abajo de mucho tiempo y de mucha gente y una felicitación por haberlo hecho con tanto éxito muchas gracias consul por sus palabras y bueno ahora le cedo la palabra a Valeria Valero Piri coordinadora nacional de monumentos históricos pues muchísimas gracias me parece increíble que haya llegado a su fin esta jornada que tuvo meses meses jornadas sesiones de planeación y bueno creo que cada minuto valió la pena porque a mi consideración pues fue una jornada realmente muy valiosa hemos podido escuchar extraordinarias participaciones y puedo asegurar escuché cada minuto de ellas puedo asegurar que todas captaron e hicieron suyo el espíritu de esta jornada académica y es el mostrar aspectos tangibles por supuesto de los sitios que vimos pero a la par de aspectos inmateriales digamos de la cultura inmaterial de la cultura viva de las tradiciones de las costumbres y aspectos sociales también que es la única forma de entender pues nuestro patrimonio cultural y de atesorarlo así que pues les reitero el profundo agradecimiento a todos nuestros ponentes y conferencistas de este día muchas gracias por su generosidad al compartir pues todos estos conocimientos y bueno como comenté al inicio de la jornada nos entusiasmó muchísimo escuchar el anuncio de que Cuba y Sonora serían los invitados de esta edición y pues generó mucha expectativa en nosotros al menos en el comité digamos técnico de planeación y de organización de este evento pero si les puedo asegurar que todas las expectativas quedaron rebasadas por lo que hoy vimos escuchamos y sentimos en esta jornada y bueno yo quisiera aprovechar este espacio para agradecer bueno nuevamente a todos los participantes también a todos los moderadores incluido José Luis aquí a mi lado a Julieta García a Pablo Trujillo a Mauricio Guerrero y subrayar también la participación no sólo de moderadores de Julieta y Pablo como organizadores de este evento es un gran trabajo muchísimas muchísimas gracias también agradezco muy especialmente a la Coordinación Nacional de Difusión que ha hecho posible pues esta magnífica feria internacional a su titular Beatriz Quintana y a todo su equipo que además pues nos acompañó paso a paso minuto a minuto en esta jornada muchísimas gracias a todos al Museo Nacional de Antropología por la hospitalidad de siempre a todo el equipo del Centro INA Sonora también y a todo el equipo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y bueno antes de ceder la palabra a nuestro Secretario Técnico para la clausura yo quisiera más bien mandar el micrófono al público para escuchar si tuvieran algún comentario alguna observación inclusive alguna sugerencia para próximas ediciones y así compartir con ustedes pues esta clausura entonces no sé si alguien quisiera compartir algo comentar algo antes de dar pues ya propiamente inicio a la clausura del evento Hola bueno yo nada más me gustaría reconocer el hecho de que hayan decidido incluir en el programa un tema como en el que a mí me tocó participar que poco se habla a veces generalmente estas jornadas son más del lado bonito de lo académico de esta parte y enfrentarte a la parte técnica a la parte legal todos los días es pues lo que hacemos es el pan de cada día para nosotros entonces esa parte a veces no se visibiliza en estos eventos y es una parte fundamental que en la que trabajamos en el instituto todos los días entonces a mí me parece muy afortunado de su parte que hayan decidido incluir específicamente esta temática que puede ser ruda de repente y a veces trastocar ahí sensibilidades o algo así y pues ni modo son cosas que se tenían que decir y qué bueno que las abordamos en esta ocasión la verdad lo reconozco los felicito y gracias por la invitación definitivamente muchas gracias a ti por la participación y pues compartir esa experiencia desde su ámbito de competencia y laboral muchas gracias ¿alguien más quisiera comentar? bien pues entonces se debemos la palabra gracias gracias a la maestra Valeria Valero le cedo la palabra para el acto de clausura a nuestro secretario técnico del INA el antropólogo José Luis Perea González muchas gracias es doblemente grato y sobre todo de emoción compartir todo este día con lo que ha representado un conjunto de ponencias conferencias conversatorios que yo creo que nos hacen no solamente reflexionar sino que seguramente cada uno de nosotros nos llevamos un pedacito de lo que ha sido compartir tanta información compartir experiencias compartir reflexiones que tienen que ver con las ciudades históricas con el patrimonio cultural de México realmente me parece que ha sido una jornada que nos da cuenta no solamente de los aspectos que hacen alusión a los monumentos históricos sino a muchos de los aspectos que determina también la conservación del patrimonio cultural me encantó además que pudiéramos cerrar con un tema de patrimonio cultural vivo como es el Bacanora porque además nos muestra mucho el sentido histórico y cultural que sigue teniendo en pueblos como Sonora pero creo que más allá de lo que podamos expresar acerca de lo que fue este espacio creo que lo importante es que cada uno de nosotros pues nos podamos llevar la posibilidad de haber conocido a otros colegas de haber conversado en algún momento de podernos llevar ideas para los lugares de donde venimos y que puedan seguir enriqueciéndose imaginativa y creativamente por nosotros pues no me cabe más que agradecer la paciencia la creatividad el empuje la organización de la coordinación nacional de monumentos históricos el apoyo desde luego logístico de organización y de difusión de la propia coordinación nacional de difusión y bueno pues a todos ustedes que estuvieron aquí que espero que podamos seguir departiendo entiendo yo que ahora con un caballito de Bacanora afuera y pues sin más siendo la 5.27 el día 6 de octubre damos por bien terminadas esta novena jornada de ciudades históricas desde la perspectiva de diferentes miradas muchas gracias a todos buena tarde muchas gracias les tengo dos anuncios por favor bueno obviamente la degustación y posteriormente a esta degustación ya bien animados los esperamos a la presentación del libro de la doctora Etel Herrera que sigue en este en este espacio y es un libro muy interesante sobre el panteón de Dolores si es correcto perfecto aquí los esperamos gracias gracias